Hola, ¿qué tal? Soy Iris Castillo y bienvenidos a una nueva edición de Darío Noticias. Iniciamos con lo más destacado a esta hora. La Policía Salinista abre proceso de investigación contra los obispos de Jalapa y Estelí y los manda a una casa de formación en Managua. La diócesis de Estelí reportó que los sacerdotes Pastor Eugenio Rodríguez Benavides y Leonardo Guevara Gutiérrez, quienes en redes sociales fueron reportados como desaparecidos, se encuentran en Managua. Por medio de un comunicado, la diócesis señaló que ambos sacerdotes se encuentran a disposición de las autoridades del país. Durante la represión policial paramilitar del 2018, el cura Pastor Eugenio Rodríguez jugó un papel importante en la mediación entre manifestantes y policías cuando el régimen envió a paramilitares a desmontar los tranques en ese departamento. La iglesia en Estelí también detalló que ambos curas se encuentran en perfecto estado de salud y además hizo un llamado a la feligresía a no especular sobre la desaparición de los religiosos. La policía incautó más de 200 kilos de cocaína que eran transportados en un furgón conducido por un guatemalteco. En conferencia de prensa, el comisionado César Cuadra informó el pasado 19 de mayo el decomiso de 204 kilogramos con 444 gramos de cocaína, con un valor que sobrepasa los 5 millones de dólares, cuyo cargamento ingresó a Nicaragua a través de un furgón por el paso fronterizo de Peñas Blancas. El camión era conducido por un hombre guatemalteco de nombre Osvaldo Hernández García, de 62 años, quien traía la droga envuelta en 162 paquetes. En los últimos meses, la policía ha dado golpes al narcotráfico internacional y ha incautado grandes cantidades de droga que, según investigaciones, tienen como fin llegar a Estados Unidos, donde la cocaína tiene costos elevados. La Organización Mundial de la Salud alerta sobre una pandemia más letal. La amenaza de otro patógeno emergente con un potencial aún más mortal permanece, fue lo que alertó en los últimos días la Organización Mundial de la Salud, por lo que pide a la comunidad internacional que se prepare ante la posibilidad de que emerjan nuevas pandemias. Asimismo, pidió en la Asamblea Anual del Organismo de los Estados Miembros se impliquen más en la actual negociaciones para un Estado contra pandemias que evite que se repitan los efectos causados por la COVID-19. Fuentes confirman que Monseñor Rolando Álvarez está aislado en el infiernillo. Luego de que el Departamento de Estado de Estados Unidos presentó un informe sobre libertad religiosa en el que denuncia la persecución a la Iglesia y el encarcelamiento del obispo Rolando Álvarez, fuentes del sistema penitenciario confirmaron que el religioso se encuentra en el espacio de máxima seguridad conocido como el infiernillo en la cárcel La Modelo. El obispo está aislado y vigilado a las 24 horas del día, pero con atención médica y con paquetería que le envía a su familia, detalló la fuente al medio divergentes. Monseñor Rolando Álvarez fue enviado a prisión el 9 de febrero de este año, luego de negarse al destierro a Estados Unidos junto a 222 presos políticos, en un operativo que coordinó el régimen de Ortega con la Embajada de Estados Unidos. Condena mundial por ataques racistas que hicieron llorar al futbolista Vinicius Jr. Un video donde se oyen insultos racistas en estadios como Mestalla y Camp Nou publicó el brasileño Vinicius Jr. este lunes junto a un mensaje en el que pidió que se criminalice este tipo de discriminación. En el video él mismo se pregunta hasta cuándo y recuerda que el racismo es un crimen. En el video aparecen también escenas de Mestalla en el que llaman mono a su entrada al estadio y desde varios puntos de las gradas antes del incidente. Incluso se escucha un grito de negro cabrón cuando se retiraba por la banda en Pucela junto al sonido gutural de varios aficionados. Hasta el momento se supo que la policía española arrestó a cuatro personas vinculadas a los actos de racismo en contra del deportista brasileño. Contrario al escenario de España en Nicaragua, los deportistas de descendencia africana son muy apreciados por su talento en el campo de juego y no por su color de piel, origen y físico. Tal es el caso del beisbolista Duque Herbert, nacido en Puerto Cabezas y que destacó en el Mundial de Béisbol por su trabajo impecable como lanzador y por hablar de frente a las cámaras en su idioma nativo misquito. Y fue gracias a su magno desempeño que Duque fue firmado por Tigres de Detroit. Y para más contenido informativo visita nuestras plataformas en streaming web y redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube arroba Radio Darío. Estamos en Instagram como Radio Darío guión bajo Nick. Síguenos en Twitter como arroba Radio Darío. Dale me gusta a nuestra página en Facebook Radio Darío o síguenos en nuestro sitio web Radio Darío 893.com. Estuvo con ustedes Iris Castillo y nos vemos en una nueva edición.